Buenas tardes a todos, los habéis venido con el corazón, la ternura y la admiración para este homenaje a estas personas que fueron testigos del golpe de Estado en julio de 1936. Este es un modesto homenaje organizado por unas asociaciones memorialistas a nuestros queridos mayores. Se agradece a la Junta Municipal de San Martín la sesión de esta sala para este acto de respeto a un grupo pequeño de ellos. Este es el porque fue una de las escuelas más emblemáticas de la República, impartiendo la metodología de la institución libre de enseñanza, admirada por muchos países. Son ustedes los sobrevivientes a tantos acontecimientos, ustedes que son auténticos archivos humanos de lo que pasó. Son la memoria viva, a veces en peligro por enfermedades o caucas insoportables dado su avanzada edad. Son, repito, esa memoria viva que es un tesoro para todos. Y hoy aquí no están todos los que debieran, los fágiles por sus años, por sus achajes, por el ciclo de la vida, por vacaciones, los ausentes y los que ya no están, los tenemos junto a nuestro corazón. Son, ustedes son los grandes protagonistas de este homenaje. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son los que faltan? ¿Y por qué? 80 años son muchos cuando se sopesan una dura infancia y adolescencia. Algunos les privaron de conocer o disfrutar de sus padres. A muchos les estigmatizaron su identidad. Les señalaron sin saber muy bien por qué. Otros crecieron envueltos en silencios. Bastantes fueron los que conocieron tierras y lenguas ajenas. Demasiados fueron arrojados vilmente en cunetas. Otros se tornaron en cenizas en hornos crematorios nazis. Muchos se sobrecogieron celebrando unas navidades entre los arrazos de un progenitor lloroso y casi desconocido. Mascasteis la desesperación en las casas. Sin pan, sin libertad, con terror y un largo, etc. Esta ha sido la senda por la que hicisteis. La de una España negra e ingrata. Con el tiempo nos pasasteis un duro testigo. La de vuestros valores republicanos. La de memoria histórica grabada a sangre y fuego. Y la de la solidaridad. Los hijos heredamos los traumas, pero no riquezas. Y tozudamente, con militancias varias, los hijos, repito, y ya los nietos luchan por acercar la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Vivisteis un golpe de Estado. Perdisteis una guerra de España apoyada por potencias extranjeras, fascistas y nazis. Fuisteis resistentes de una dictadura represora y sangrienta. Nos ilusionamos con una transición contra la muerte del dictador. Y quedasteis, quedamos, atrapados en una democracia sin memoria. Hoy, más que nunca, queremos el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y la condena de lo que supusieron la guerra y la dictadura. No nos sorprende la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señoras y fuentes, que muy demócata ella, impidió hace unos días que la Asamblea de Madrid condenara el golpe de Estado militar de 1936. Lamentamos que estas víctimas sigan en el desamparo institucionalizado del Estado y otras administraciones que incumplen la Ley de la Memoria Histórica de 2007. El Estado tiene el ineludible deber de proteger a sus ciudadanos, de ampararlos y, sin embargo, ustedes, víctimas, familiares y sus descendientes, quedamos sin ser reconocidos. Y se desentendió. La dictadura ignoró y fue pasiva ante la condena de las Naciones Unidas en 1946. Pero igualmente, en 2014, la misma actitud ha tenido el presidente del PP ante el informe del Grupo del Trabajo y el informe de Pablo Gref, relator especial de la ONU, que denuncia que España silencia o deja de lado lo que se refiere a los derechos fundamentales de las víctimas del franquismo. Igualmente, el Comité de Desapariciones forzadas de la ONU reclama la exhumación de más de 115.000 desaparecidos en las cunetas españolas. Pero no olvidemos que hubo desaparecidos en el norte de África y Europa relacionados con el exilio y la deportación. Y considera que estos delitos de desapariciones son imprespectibles, exigiendo al Estado español el cumplimiento de esta normativa. Además, el Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó a España en 2015 que se derrugara o enmarcase la ley transmisional de 1977 para investigar todas las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la dictadura franquista. En particular, los delitos de tortura, desapariciones, forzadas, incluidas las de los bebés robados y ejecuciones sumarias. Y por último, que se apliquen y acaten las extradiciones o se enjuicen a los imputados de la querella argentina solicitados por la jueza argentina María Servínez de Cuglía. Pero el Estado requiere proteger a los retugos. Entre estos imputados figuran cuatro exministros de Franco y uno de la transición. Se recomienda el restablecimiento de una asesina de atención a las víctimas y familiares del franquismo con personal especializado. Importante es que estos actos sean institucionalizados por las autoridades civiles y militares como se hacen en Francia y otros países. Es un reconocimiento hacia las víctimas por encima de los colores políticos que conducen a una democratización de las instituciones. Este país debe de transmitir su pasado para construir debidamente su futuro con el aporte didáctico, actos conmemorativos con este homenaje. Además de honrar, se debe de comprender su contenido. Es la pedagogía de la esperanza democrática en este matriz, que sea de todos, en una ciudad más libre. Actualmente es reconfuso que, 80 años después, esta ciudad carece de memoriales, en que haya políticos que giran el rostro, algunos insultan. Se exige la retirada de callejeos con nombres de infames golpistas, verdugos, que haya cosas sin abrir, etc. Queremos un matriz como se soñó entonces. Con estos primeros pasos se iniciará la reparación a estas personas, a todas las víctimas presentes y ausentes, porque sin su memoria nunca va a democracia. Por ellos, por ellas, gracias por nuestra resistencia, gracias por ser como sois. Ahora, el coronel Luis Sotero es expulsado del ejército, como decía él, esto por ser el presidente de la UMD, estuvo en la cárcel, por ello, en actos, con muchas dificultades. Y lo presenta la continuidad de lo que es actualmente el exteniente segura, castigado y expulsado del ejército, por fontistas también, que son los nietos de aquellos, a la memoria de los militares que defendieron la República. Hola, queridos amigos, es un gran honor para mí estar aquí, y poder participar en este acto. Y, bueno, mi satisfacción es mayor, porque he conseguido llegar aquí con mis 24 años, que de ahí encima que no lo llevo más. O sea, que... Sí. La mejor que yo. Y yo estoy aquí con este compañero muchísimo más joven, que me satisficito mucho conocerlos en su momento, ¿verdad? Y que hoy hemos vuelto a verlos. Bueno, yo únicamente quería decirles que para mí, no existiría, porque yo era militar, porque fui niño de la guerra, hay que decir que mi padre, que era militar monárquico, había sido fusilado en zona republicana, en la familia de mi madre, que eran republicanos, tuvieron cuando era la muerte después. Yo viví de niño el horror de, en general, de la guerra, pero en general de la guerra civil, porque una guerra civil es una cosa en la que se enfrentan hermanos con hermanos, claro. Entonces, te lo hice militar y se ve muy bien por qué, y luego cuando vi cómo era el ejército, pues comprendí que eso no era un sistema y tal, y con otros compañeros que tendrían la misma visión que yo, pues intentamos crear algo dentro del ejército que pudiera hacerlo cambiar, que llamamos la unión militar de un demócrata y estuvo muy bien, pero claro, a los 15 días nos habían detectado las autoridades y a los pocos meses nos estuvieron a todos, nos metieron en prisión y nos juzgaron y condenan. Aparte de lo que hemos sabido de haberse planteado primero habernos ametrallado, pero luego decidieron que en aquel tiempo esas cosas acababan sucediendo y optaron afortunadamente por detenernos y abrirnos un juicio, un consejo de guerra que a mí me condenaron a 8 años de prisión, pero la verdad que tengo que reconocer que Franco tuvo un hermoso detalle que fue morirse a gusto en ese momento y entonces ahora yo y un mes de haberme entendido quedé en libertad. O sea, que realmente y además fui expreso con más cargo a salir a España porque en un año y un mes estuve en 7 prisiones distantes que abarcaban C.J. Palma de Mallorca, Madrid, la Sierra de Madrid, el terror, o sea, que realmente ¿esperá? Una fiesta y entonces pues tuve esa satisfacción después en seguida en el evento afundió y sigue habiendo hay otra organización sucesora la que se llama el Forum Milite y Democracia del cual soy presidente honorario porque ya soy muy viejo para ser presidente activo y ya le aporté una gran participación en participar en un acto como este tengo que decir que de todas maneras en parte me apagaron hasta el punto de que yo por lo menos soy coronel recogido y además en el gobierno socialista anterior la ministra de Defensa Clube Carmen Chacón los condecorro a todos los militares de la OEMD para mí mi casa la foto que tengo es una señora con el número de medalla y entonces pues hemos dado esa señal y aunque sé que hay muchos problemas el efecto han cambiado mucho porque aparte de razón no hay un servicio militar obligatorio como en mis tiempos pero hay mujeres dentro del agérito son dos personales pero el agérito es un instituto que de por sí tiende a ser complicado entonces pues nada espero que todo vaya cambiando yo por mi parte estoy dispuesto siempre a lo mejor como en el momento parece que no me va a morir aunque me preocupa ver que a lo mejor no me muero nunca y lo salvo yo con ciento y pico años aquí ni como no será nadie no nos queremos alargar mucho más pero bueno que para mí es un privilegio estar aquí con Luis yo sé que él está contento con la reparación de alguna forma que se les ha dado para mí me parece insuficiente creo que un país democrático y un ejército democrático debería de haber fundamentado se debería haber pasado en personas como Luis y personas como Luis están fuera del ejército que se han dado un puesto holístico y bueno en mi caso yo soy exteniente del ejército de tierra desde hace un año porque las fuerzas armadas a día de hoy en la actualidad bueno pues permiten prácticamente todo permiten que haya violadores condenados por 28 abusos sexuales a reclutar permiten que haya militares que hayan podido malversar o cometer fraudes eso son cuestiones que no generan gran incomunidad dentro de las fuerzas armadas pero el hecho de que haya una persona progresista que pida cambio que pida unas nuevas fuerzas armadas pues desde luego les sigue incomodando así que bueno creo que la lucha todavía es larga que nos queda mucho y que yo creo que personas como Luis pues merecen todo nuestro reconocimiento y ojalá dentro de no mucho pues pueda haber una calle una plaza un monumento que recuerde para siempre la memoria de los personas como Luis en fin muchas gracias a todos en estos 80 años vamos a recordar a los que le perdieron Martín como el general Miaja el general Rojo Enrique Víster Durruti y después la siguiente generación como Luis y sus compañeros de la UND y vemos que la tercera generación sufre por denunciar las corruptelas de la cárcita e incluso las del jefe de Estado por los dos Luises Se reivindica una plaza en el Ministerio de la Defensa con todos los nombres honorables de los defensores de Madrid y ha llevado de país un mensaje de Anemoi de los militares republicanos de ahora Anemoi en este 80 aniversario del golpe militar fascista contra la segunda república el colectivo de militares republicanos Anemoi se adhiere al homenaje a los heroicos defensores de Madrid militares leales a la república milicianas milicianos y voluntarios de las ciudades internacionales no pasarán a patos desde París Mirta Núñez historiadora eso va a hablar de esa resistencia eso de no pasarán hola buenas tardes la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí porque nuestros mayores mis mayores han sido para mí ejemplo y fuente y fuente y además cuando era una joven periodista entrevisté al pisotero me recuerdo es una becaña que era de verdad sin más connotaciones entonces bueno como decía Elsa que embarcase un poco el 18 19 de julio y en particular el 19 de julio tiene que ser para nosotros una fiesta una fiesta un momento de orgullo y de honor porque es el momento en el cual el pueblo de Madrid sale a la calle sobre todo el pueblo de Madrid sale a la calle y se enfrenta a las tropas insurrectas a las tropas de los traidores luego más que el 18 lo que nos corresponde es trasladarlo al 19 yo creo que en ese 19 se abre el camino para una nueva forma de defensa que son las milicias que había algún componente histórico de las milicias de la guerra de la independencia además que se recuerda en la prensa en el momento pero es un ejemplo único en el mundo de cómo la población civil de aquella manera de mala manera pero con con orgullo y con las ideas claras sobre a quién se tenía en frente que eran los mercenarios marroquíes que eran el bloque de poder de toda la vida de este país que era la iglesia que era el ejército profesional que era el ejército africanista con esas ideas muy claras se enfrenta con lo que tiene a mano y se empieza a coordinar para ir adelante y mantenerse mantener la legalidad y mantener la democracia en este país ya ha advertido Elsa que sea breve y lo seré por otra parte es importante señalar el gobierno de la nación es muy muchas veces replanteado que cómo se dejó fructificar ese golpe militar muchas veces te viene a la cabeza la leimidad la benevolencia con que se actuó contra todos aquellos que era conocido por la gente que estaban maniobrando para el golpe militar también hay que recordar que es muy fácil ver los tronos desde la barrera es decir que lo miramos hoy y hablamos de benevolencia y de la leimidad pero en realidad quizás no se pensaba en la entidad bestial y atroz del enemigo es decir que con mover los peones y mandar a Franco a las islas canarias y mandar a Mola a Navarra se consideraba que con eso se iba a apagiar el golpe pero en absoluto no sabemos en absoluto ese gobierno y ese ejército quedan muy muy debilitados por el golpe militar con el golpe militar que al fin y al cabo se frustra todo hay que decirlo porque se frustra pero provoca aquello que decía vital es decir provoca una situación de desmoronamiento del poder del Estado que tiene consecuencias muy serias para la República y por último recordar que también en esos primeros momentos se empieza ya a conocer un entorno muy negativo para la España democrática desgraciadamente yo muchas veces digo pero quién iba a pensar quién iba a pensar que nuestros amigos nos iban a volver las espaldas no hay que decirlo que a veces ocurre en la vida pero en ese momento se empezó a reconocer indicios de qué iba a hacer Francia era la democracia homónima que tenía al frente popular el amigo que estaba al lado y se hace tangible que aquella Francia por sus razones propias de la política interna se quería alejar del fuego español otro tanto podemos decir que la Bretaña que también quiere alejar el fuego de sus fronteras y quiere crear una banda alrededor de España para que no el fuego tampoco le llegue todavía no es el momento todavía en ese momento no se conoce qué es lo que va a ser la Unión Soviética en este momento no pero más adelante la Unión Soviética va a ser fundamental para la venta que no para el regalo de las armas de la defensa hay que recordar algo que decían las hijas del primer fusilado de la guerra civil española el Virgilio de Vez y sus hijas han publicado una escena justamente el domingo dice España sigue estando en deuda por la justicia la verdad y la memoria de las víctimas del terrorismo franquista así es y tenemos que luchar porque así no sigue siendo gracias la república se le impone la guerra quien defiende la república el pueblo y como se defiende están defendiendo Madrid pero están defendiendo la libertad están defendiendo la libertad de España están defendiendo la libertad y no lo están defendiendo la paz inmenso inmensísimo homenaje porque tengo contradicciones con aquella frase de perdono pero nunca olvido y perdono ni olvido hasta que nos haga justicia para los nuestros compañeras y compañeros soy parte de un proyecto que se llama Rojo Cancionero que pretende ser un ejercicio de memoria musical y poética de memoria histórica musical y poética y voy a cantar un tema de Chicho Sánchez Ferrocio un autor un compositor madrileño que dice así cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría ay si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borro el viento ay qué desencanto si me borra el viento lo que yo canto se encontraron en la arena los dos gallos frente a gente se encontraron en la arena los dos gallos frente a gente el gallo negro era grande pero el rojo era valiente el gallo negro era grande pero el rojo era valiente ay si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borro el viento ay que desencanto si me borra el viento lo que yo canto se miraron se miraron a la cara y atacó el negro primero se miraron a la cara y atacó el negro primero el gallo rojo el gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero el gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero gallo rojo si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borro el viento ay que desencanto si me borra el viento lo que yo canto gallo negro gallo negro gallo negro te lo abierto gallo negro gallo negro te lo abierto no se rinde un gallo rojo para que cuando está lo abierto no se rinde un gallo rojo para que cuando está ya muerto ay si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borro el viento ay que desencanto si me borra el viento lo que yo canto cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día y cantar al gallo rojo otro gallo cantaría y cantar al gallo rojo otro gallo cantaría por ahí por ahí y cantar al gallo formaron las brigadas internacionales lo cuenta Almudena Cort presidente de las brigadas internacionales de las brigadas internacionales muchas gracias muchísimas gracias y es por supuesto para nosotros un honor el que hayamos sido invitados a estar aquí presentes por supuesto las legas internacionales fueron un ejemplo de esa juventud gloriosa esa juventud tan comprometida con unos valores que eran los valores de la república esa república que está siendo tan atacada, tan herida en Francia que era nuestro modelo esos valores de solidaridad internacional esos valores que significaban un abandono de ese apego a las cosas materiales realmente una solidaridad ejemplar, que es lo que nos gustaría quizás ver un renacer un reflorecer de estos valores entre la juventud y el día estos jóvenes y estas jóvenes que vinieron a ofrecerlo todo que regaron con su sangre los campos de España que vinieron a defender Madrid que salvaron Madrid en ese noviembre del 36 que seguramente algunos de vosotros, quizás siendo muy niños los vierais pasar por la Gran Vía que los vierais pasar por la zona de Arguelles acercándose a la zona de la ciudad universitaria son realmente un ejemplo inolvidable como se les va a olvidar quisiera simplemente dado el corto tiempo somos muchos quisiera leer fragmentos de un poema precioso de Luis Pérez Infante que habla de las brigadas internacionales y realmente captura muy bien el espíritu de las brigadas internacionales se llama voluntarios de la libertad no importa de qué tierras olvidasteis el nombre de la ciudad que se asombró de niños dejasteis los talleres el campo, su abundancia no importa de qué tierras cuando la patria es una para todos el idioma no importa las letras se olvidaron las que dieron el nombre a las amadas cosas a la caricia de la angustiada madre a su ternura a la palabra trémula que conmueve el oído de la amada el idioma no importa los hombres libres hablan una lengua nos importa esa lengua aquí habéis hablado sí, entre los ocho temas diferentes librando al mismo impulso con una sola voz enabrecida entera, clamorosa que es la voz de la sangre cuando canta confundida, revuelta la sangre del latino y del eslago con la del triste negro con la sajona vedla derramada vedla aquí conquistando una segura paz a las naciones nos importa esa lengua que a los hombres del mundo glorifica que ya canta el jarama Madrid y el manzanares la alcarria y el rumor de sus condenas la mancha y el quijote Castilla la gentil y talga, honrada la oliva y el naranjo harán reverdecer vuestros laureles mas aquellas provincias hoy tristes de pisabas invasores mañana liberadas reforzarán la voz que España os debe sumándose a este coro al aire levantado en vuestra gloria que ya canta el jarama la sangre que cantó por sus orillas gracias a los amigos de las ciudades internacionales y por los que representan la solidaridad de la izquierda antes se me ha olvidado decir después de la exposición de Mirta que lo que tenemos que reivindicar es la ciudad mártir de Madrid Madrid fue la primera ciudad de la historia con toda su población civil que fue bombardeada por consiguiente como pueblos y ciudades en Francia que son considerados ciudades mártires Madrid tiene que ser nombrada ciudad mártir y ahora queremos hablar de lo que fueron los fusilamientos en el cementerio nuestro del este no de la novela sino del este reivindicar el nombre que tenía antes Antonio Pérez Pérez Francisco Pérez Pérez José Faberqueñán García José Guilherme Francisco Pineda Pineda Alfonso Pineda Rol Icasio Rodríguez Gómez Ramón Rodríguez Gómez Benadio Rodríguez Gómez Eugenio Rodríguez Gómez Sacuagusto V. La Carrera Emilio Bucera Gómez Antonio Ramón Urbano Rodríguez Gómez Ramón Urbano Reillo Más caso de Moro Macano Joaquín Vicente Adalión Fernando Vicente Ayuso Dioniso Vicente Goce Julián Vidal Goce Clotilde Vidal Marí Antonio Abro de mi corazón Es un pájaro que canta Corrión del pueblo cantó Corrión del pueblo cantó Corrión del pueblo cantó Al Alba con los primeros tímidos rayos del sol Aculetazos los apeaban Empujándos Insultados Entre las risas de los uniformados Maltrechos Sus ojos desmesurados Trataban de aprisionar Lo que sabían Iban a ser sus últimas imágenes En fila Miraron al frente Otra fila de soldados Con sus fusiles Era el Alba Por las 2.896 Víctimas fusiladas Frente al Muro De la Vergüenza El Muro del Cementerio del Este Luis El 155 aniversario De su fusilamiento De la tapia del cementerio Su fusilamiento Que no estaba No fue único Sino que los fusilaron Junta a sus 11 camaradas Gracias a que la Junta de Casado Los entregó ataditos A los farangistas Para que después de torturas De estar casi dos años en prisión El 3 de julio de 1941 Los fusilaran Están enterrados En la mudena Ocupan dos tumbas Sus cuerpos ocupan dos tumbas Y hay una rápida Que muchos de vosotros Habéis visto y reconocéis Y hemos estado allí Poniendo flores Y poniendo nuestras banderas Que dice Que aquí reposan Los restos De 12 jóvenes comunistas Combatientes de la república De los últimos Defensores de Madrid Fusilados por el franquismo El 3 de julio De 1941 Defendieron la república Durante los 3 años de guerra Y fueron los últimos Que se quedaron Fueron los últimos comunistas Que se quedaron Para desbarracar Como pudieron Y no pudieron El terrible golpe De Casado Y sus compañeros Vesteiro Mena Y el resto Otras ciudades De España Como ocurren En Zaragoza En Cantabria En Santander O en Valencia O en Málaga Un memorial Para todas estas víctimas No se olviden Las instituciones De crear ese memorial Que no sea A base De aportaciones Familiares Que eso sería Vergonzoso Tiene que hacerlas El Estado Mataron a la escuela A la institución Libre de enseñanza Por su compromiso popular Fusilaron a maestros Lo cuenta José Luis Gordo Muchas gracias Por la invitación Y por la iniciativa Y a nuestros mayores Muchas gracias Por los años De trabajo De lucha Y de dignidad Yo voy a hablar De las maestras Y maestros republicanos Y matizo Lo de republicanos Que no de la república Porque estos eran Republicanos Unos Dependiendo de su edad Desde principios Del siglo XX Y lo fueron Antes de la república Durante la república Y después de la república Lo digo Por no confundir Entre ellos Represento A la Fundación Ángel Yorca Que desde hace diez años Y de la mano De acción educativa Estamos recuperando La memoria Histórica De la escuela Y Madrid Es Un importante Núcleo De memoria histórica De la escuela Porque aquí Se fragó La transformación Educativa De la república El maestro Más conocido De la época Desde finales Del siglo XIX Fue Ángel Yorca Director Del grupo Escolar Cervantes De la glorieta De cuatro caminos Donde Ensayaron De la mano De la institución Libre de diseñanza Y del movimiento Internacional De escuelas nuevas Lo que luego Sería la transformación Educativa De la república La república Tuvo muy poco tiempo Desgraciadamente Para hacer una Transformación Educativa Hizo construcciones Escolares Entre ellas Esta El grupo Escolar Nicolás Almerón Que era uno De los referentes Y del que luego Voy a hablar Del que fue Su primer Director Y Entonces Desde el grupo Escolar Cervantes Se impulsaron Los ensayos Pedagógicos Que luego Dieron pie A la Transformación Republicana Quiero decir Que era El colegio Más prestigioso A nivel Estatal Y más conocido Internacionalmente De hecho En el documental De divulgación Que es España De 1919 De los grandes Abanjes de España Una cuarta Parte del documental Se dedica A la educación Y de esto Como 20 minutos Al grupo Escolar Cervantes Ángel Yorca En el grupo Escolar Cervantes Formó Un equipo Con un grupo De maestras Y maestros Era el primer Colegio Que tenía Maestras Y maestros Juntos Y De la mano De los Regeneracionistas Que creían Que la salvación De España Estaba en la educación O no estaba Crearon Un sistema Educativo Unas metodologías Para Toda la población Porque Lo que les diferencia De la institución Libre de enseñanza A quien respeto Másimamente Y quien era El referente Es que Ellos Su vocación Era de una escuela Pública y popular De hecho Creían En la escuela Única En la que Todas las clases Sociales Se educaran Juntas Y este Era uno De los Sueños Republicanos Y voy a hablar De Manuel Alonso Zapata Porque estamos Aquí en el que Fue su Colegio Y en el que Fue Lo que fue Su gran ilusión Manuel Alonso Zapata Estuvo En el grupo Escolar Cervantes Desde 1920 Hasta 1934 Aprobó Las oposiciones A graduadas Porque uno De los planteamientos Que se hicieron En el grupo Escolar Cervantes Es que tenían Que irse A dirigir Otras escuelas En la república Para extender El sistema Y entonces Manuel Alonso Zapata Se vino aquí Manuel Alonso Zapata Era un maestro Racionalista Fue secretario General De la Asociación General De maestros Fue el primer Secretario General De la FETEUGT Con Rodolfo Yopis De presidente Y Fue diputado Socialista En 1933 No dejó De venir A la escuela A pesar De ser Diputado Y Manuel Alonso Zapata Pues A los 20 días 21 días De comenzar El golpe Pedestado Fue fusilado Fue fusilado En las tapias Del cementerio De Ávila Y junto con él Muchas De los maestros Y maestros Republicanos Que Fue uno De los cuerpos Uno de los colectivos Más depurados Uno de cada cuatro No pudieron Volver a ejercer La docencia Jamás Y voy a terminar Con unas palabras De Santiago Un Aluno De estos maestros Que hace Que con 90 años Hace unos años Nos decía Que recordaba Con cariño A Don Ángel Y a los maestros Y cuando Pienso En la mala suerte Que tuvieron Con la historia Trágica De este país Don Ángel Yorca Y su equipo Que habían defendido La libertad Y nos habían Educado En la libertad No puedo Imaginarme Los bajo La dictadura Unos acabaron Descargando Muelles En Argel Después de pasar Por campos De concentración Justa Freire Su principal Colaboradora Acabó presa en ventas Y bueno Esta es la La historia Es el reflejo En Madrid De lo que Fue En todo el estado La represión De las maestras Y los maestros Nosotros estamos Intentando recuperar Esta parte De nuestra historia La tenemos documentada Tenemos los legados De algunos de ellos Y ahora En colaboración Con el ayuntamiento Y más en concreto Con la junta municipal De Chamberí Vamos a celebrar El 150 aniversario Del nacimiento De Ángel Yorca Y el centenario De su nombramiento Como director Del grupo escolar De Cervantes Os esperamos En el otoño Gracias Hoy no puede estar Con nosotros Hilda Farfante Hija de maestros fusilados Pero está con nosotros En su pensamiento Reivindicamos Una pedagogía De la memoria En los libros De texto En los centros De partir testimonios Como en el resto De Europa Visitas A centros De detención Que conozcan Los alumnos Campos de concentración En Francia Con intercambios Visitas A campos Nazis Como hacen Otros países Por ejemplo Matausen O el campo De los españoles Eliminar Nombres fascistas O religiosos De los centros Educativos Por esa educación Laica Como dice La constitución Ahora vamos a conocer Lo que se perdió En la cultura A través de Carmen Pagés Pintora Artista Reconocida La república Porque para mí Sigue siendo Admirable Lo que consiguió La república Teniendo en cuenta Que en el año 31 En el 29 Había habido La gran crisis La gran depresión Había habido En Europa También había La economía Estaba muy mal Empezaron los movimientos Fascistas Y nazis España era un país Atrasado Con una derecha Muy retrógrada Con una iglesia Terrible Y en esas circunstancias Intentó algo Que a mí me parece Admirable Que es Luchar por la dignidad Y la libertad De un pueblo Luchando por la educación Por los niveles De la cultura Desde las misiones Pedagógicas A la barraca Todo fue Llevar la cultura A las aldeas A los pueblos Más remotos Y luchar Por que España Se integrara En la cultura Por desgracia Por desgracia La derecha española Es una derecha Que no perdona Es un caciquí Sigue siéndolo Sigue teniendo Una gran Adiosión A la cultura No quiere un pueblo Oculto No tiene un pueblo Que sepa Y yo creo que es uno De los grandes problemas Que tenemos los españoles Que es que Mientras que hay una Izquierda Que con todos sus defectos Intenta Luchar Por llevar la cultura A todo el mundo La derecha Lo destroza todo Y es siempre Un hacer y deshacer Que es terrible Es terrible Y no hemos vuelto A ver ahora Cuando ha llegado El PP Y ha destrozado Todas las costas Y ha creado En vez de especulación Y ha llegado Luego otra vez En mayoría El PP Y ha hecho Todo lo posible Por arrasar La cultura Y yo creo Que lo tenemos Muy duro Los españoles Y hay que tener en cuenta Que había tal cantidad De gente En esa república Con tantos problemas Que tuvieron que marcharse Que tuvieron que irse A Muchos se fueron A México A Argentina A Francia A Rusia A Italia Y es que es increíble Yo he recopilado Desde internet Y de Libros que yo he leído Y de todo Algunos Me faltan muchos Pero es que Cuando se empieza a ver La cantidad De creadores Importantes Que se fueron Pues Se coge el corazón Está por ejemplo Entre pintores Está Timoteo Pérez Rubio Manada Federotti Aurelio Arteta Luis Valgaría Josep Bartolí Salvador Bartolocci Castelao Antoni Claverra Ramón Gaia Loque Mezquita Victorio Macho Luis Quintanilla Cristino Mayo Maruja Mayo Josep Reinaos Francisco Sánchez Luis Sánchez Dela Zanetti Eduardo Vicente Juan Alcalde Eugenio Granel Lobo Y poco Picasso Picasso Que nunca No se fue de España Porque ya él vivía en París Pero Un anécdota Para el que Se ha explicado Demostrar Como es la derecha española En los años 70 A finales del franquismo La Galería Teo De Madrid Hizo una exposición De grabados De Picasso Y un día Llegaron un grupo De jovencitos fascistas Rompieron los pistales De los grabados Y echaron ácido A los grabados De Picasso Que es una cosa insólita Que pase eso Pero en España Pasan esas cosas Luego hay escritores Como Arturo Barea García Lorca Rafael Alberti María Teresa León Luis Cernuda León Felipe Antonio Machado Bergamín Ramón J. Sender María Zambrano Miguel Alto Laguirre Rosa Chacel Juan Ramón Jiménez Miguel Hernández Salvador de Madera Ramása Casona Y otras Personas importantísimas Que colaboramos mucho Con la cultura Y que han sido fundamentales En la cultura española Como Luis Buñuel Como Pablo Casal Como Manuel Falla Y tenemos los españoles Que están muy vigilantes Y conseguir A ver si conseguimos Vulturizar a nuestra derecha Porque si no Va a ser siempre Un hacer y desacer Y no olvidarnos De que estos personajes Han existido Son fundamentales En la formación De los españoles Desde ahora A porción de todo Y que tenemos que seguir luchando Porque nuestro país Está en sigla Teniendo dignidad y libertad Nada más Gracias 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 Carmen Es una artista Que es muy solidaria Que lucha Con grupos Del arte Con los refugiados De apoyo a los refugiados Tenemos que recordar Como ha dicho Carmen A todo ese siglo De plata Que perdimos El perder Una cultura En aquellos tiempos Que era la gloria Ante todo el mundo Se perdió muchísimo España entró En la noche De los tiempos Lo importante es La memoria Lo importante son estos actos Porque Un tiempo a esta parte Es verdad que no se podía nacer Estamos muy prohibidos No es que ahora Haya una libertad Extensísima Pero es muy importante Tener memoria Muy importante No estar en silencio No quedarse en silencio Es muy importante Que nosotros No nos quedemos en silencio Porque el silencio Solamente nos ha enseñado Una cosa Que es Que ayuda A rellenar Las fuerzas comunes Pero es nuestra No podemos estar en silencio Para nada Tenemos que Hacer justicia Para nuestros mayores Para nuestros luchadores Para nuestra Raíz Por eso También Quería cantarles un tema Porque hoy En estos días En los que vivimos También se encarcelan Injustamente Todos los días A personas Por luchar Por lo nuestro Por luchar Por nuestra justicia Por luchar Por nuestros derechos Quieren que calle Porque mi silencio Les ayuda a golpear Al indefenso Le tienen miedo Al puñal de mi guitarra De las voces Que escucho De los vientos Quieren que calle Quieren que Mi canto tan solo Hable de amor Y de paisajes Y a mí me duele El dolor de tanta gente Que ya ha talado Con hambre Su coraje Vengo a gritar Vengo a gritar Aquellos que otros callan De amor y besos Abundan las cantores Yo traigo el grito Herido de mi pueblo No es culpa mía Si no traigo flores Estamos prisioneros Carceleros Estamos prisioneros Carceleros Todos estos torpes ¿Qué te faltes? Tu de miedo ¿A dónde vas? Que no vienes Conmigo a buscar la puerta ¿A dónde vas? Que no vienes Conmigo a buscar la puerta Un campanario que suene Como el río de allá afuera Como el que se prende el fuego Andan los presos del miedo Como el que se prende el fuego Andan los presos del miedo De nada vale que corran Si el incendio va con ellos Si el incendio va con ellos Ay, no sé No recuerdo bien Que quería el carcelero Creo que era una copa mía Para aguantarse el silencio Para aguantarse el silencio Con quien de aquí le da suerte Al dueño de los candados Con quien de aquí le da suerte Al dueño de los candados Murió con un lujo abierto Y nadie pudo cerrarlo Y nadie pudo cerrarlo Le regalen una paloma Al hijo del carcelero Cuenta que dejo ir Tan solo por reina y vuelo Que hermoso va a ser el mundo El hijo del carcelero El hijo del carcelero Es cierto, muchos callaron Cuando los vi detenidos Es cierto, muchos callaron Cuando los vi detenidos Cuando los vi detenidos Van a poner la diferencia Los tres sueños sometidos Los tres sueños sometidos Estamos prisioneros cánceres Estamos prisioneros cánceres Yo de estos cortes barrotes Tuve miedo Yo de estos cortes barrotes Tuve miedo El jovenito se atribuía Y también entregó esa valiosa mano de obra A empresas privadas Que lo utilizaron para enriquecerse El sistema de batallones Fundamentalmente Aunque no solo Fundamentalmente Estuvo directamente gestionado Y se expresaban Aquellos jefes Aquellos jefes militares Vais a pagar los crímenes Que habéis cometido Y bueno Así nos salientaban En Madrid En Unamuno Y ahí se formó El batallón 91 Y entonces A partir de ese momento De la clasificación Que se hace en los campos Se ponen en marcha Los batallones de trabajadores Ya a partir del año 37 Unos 80 Ocasí 80 90 Luego así Se hizo Sin saber dónde Y en mi gestión Llevamos Solamente Recordamos Las palabras Vais a pagar Los crímenes cometidos Aquellas Arencas Que no habilitadas Sin saber dónde Y en trenes No sé el tiempo Que se ha dado Llegar a Cádiz Muchos días Y noches Nosotros no sabíamos Dónde íbamos a ir Y yo creía Que iba a ir a un regimiento Que íbamos todos Y resulta que Me ponen Desafecto al régimen Dos alangistas Se presentan Me quitan así Y me dan otra Ah Lo que pusieron Yo qué sé Lo que Qué denuncia Ahí yo Yo desconozco eso ¿Nunca te informaron De por qué Estaban aquí? Nada Nunca Nunca Y a tu familia Tampoco Nunca Nunca Nadie Como a mi familia Aquí Pues eran unas condiciones Horrorosas Era tanto la peste que había Que para dar en una vía muerta El tren Con los diez o quince vagones Lleos de gente Pues creo que íbamos a ir Mil doscientos o mil trescientos hombres En ese vagón Y nos bateaban Con las gomas Para la peste Que dice Tuvía que en el agosto En Córdoba A nosotros Nos mandaron Nos llevaron En una expedición A Oviedo A Hugo de Llanera A hacer el campo De aviación Que hoy día está Llegamos a Cádiz Nos llevaron A los castillos Santa Catalina En Cádiz Ahí nos me cerraron Después Era tal El hedor Debía apestar A los jefes Porque nos llevaron A la playa De Puerta de Tierra En Cádiz Nos desnudaron En pelota En pelota Pelotas El trampía De Cádiz Pasaba No más de Cincuenta metros Todos las veías Desnudos Y a tiros de pistola A tiros de pistola Porque disparaban Nos metían En el mar Y claro La gente Que sabía nadar No tenía Pero que no sabía nadar Hasta que Te llegaban Algo así En el mar ¿Cuántas horas Trabajaban al día? Pues Por lo menos Ocho o diez Diez por lo menos Y ahí Peñarán Andaban En el invierno Si te ibas A lavar la cara Y te quedaba Te gelaba Y la cara Todo Del trío que había Nos llevaban A bañarnos A unos charcos Que había allí Pero no por Unos barrancos Que había Y allí No teníamos Que bañar Lo primero Yo quería decir Dos cosas Felicitar A Elsa Y al grupo Que ha materializado La organización De este acto Que no son muy frecuentes Y por lo menos Hay que significar Y luego lo segundo Que no deberíamos Olvidar jamás Que Madrid Fue la capital De la gloria Por todo lo que nos ha dicho La compañera De los artistas De los escritores De los poetas Y de los marilaños Que fueron capaces De salir a la calle Para El golpe militar Y defender la república Que creían Que la iban a derrotar En 48 72 horas Según los generales Felones Lo segundo Que quería decir Es que Yo he estado Al lado de miles De presos políticos Pero estaba recordando En este momento Que coincidí Con el último Fosilamiento De septiembre De 1975 Si la memoria No me falla Y que yo recuerdo Muchos de esos compañeros Que fueron fusilados Tres en Madrid Y dos en Barcelona La segunda Recordatorio Es que estuve también Con el proceso De Burgos Que pedían Nueve penas de muerte En el año No sé si 73 Bueno no recuerdo Con esa actitud Y que yo también Me acuerdo Porque Con los detas No se podía hablar Porque efectivamente No compartía Su lucha política Pero estabas En la misma cárcel O sea que no tenía Y eran muchos Y luego Con el proceso 1001 En unos periodos Que he estado En Carabanchel En Calatayud En una cárcel Preminta Parecía de la posguerra Más próxima En Soria Y en Segovia Pero ya digo Que es que son Miles De personas Las que han pasado Por ejemplo Mi padre Pues mi padre Mi tío Mi otro tío El otro tío Hasta cuatro tíos Que tenía Uno fusilado El otro dos penas de muerte El otro exiliado Es decir Es una verdadera Pero es la de la La de la sociedad española Era de los españoles Pero Mirta hablaba De una esquela Que ha salido De Virgilio Era el sábado El domingo Preciosa Y tiene una película Que nos invitaron Algunos Están por aquí Que fuimos a verla Por ejemplo Julián Rebollo Que es una joya Y a mi me parece Que se podía Continuar con esta actividad Pero el mismo día Que publicaba eso El periódico El país El mundo Publicaba Un informe Mejor dicho Un editorial Infame Infame En el sentido Peor Parece como si El ayuntamiento De Madrid Pues no sé Que a que se va a meter Y el comisionado Ese que se ha elegido Etcétera Es infame Porque decía cosas Que efectivamente Ya son de otro tiempo Y era un editorial Del mundo El pasado domingo Es decir No hace 50 años Pero el mismo día Hablaban en una noticia Porque para eso Está uno jubilado Y oye la televisión Oye la radio Cumbre un periódico Hace reuniones Va a las reuniones Se puede Etcétera Oía Que en la catedral de Valencia Daban un homenaje A Francisco Franco Ni más ni menos Y que era un señor Hombre El alcalde de Valencia Que es un buen amigo Por ejemplo mío Pues vamos No tiene nada que ver Con eso Pero le daban un homenaje En la catedral de Valencia Ese es el país Ese es el país que tenemos Ese es el país Que todavía nos toca vivir La dimensión De todo este tema De ser un país En el mundo Que Madrid Es la capital De la gloria La primera ciudad Bombardeada Y o mejor dicho Todo el olvido ese Se llene de memoria Y no dejemos de parar En hacer actos de ese tipo Extenderlo por todos los distritos Y lograr que efectivamente Haya un primer impulso De cambiar 30, 40, X calles Al objeto de que Madrid Se entere De que es una capital La que ha cantado Todos los mejores poetas Y todos los mejores escritores Llantos En España Hombre, hace poco Ha salido un libro De un yanqui Que dice Que llevaba a España En su corazón Los Estados Unidos Yo creo que eso Nos tiene que hacer felices Y vuelvo a repetir Y termino Felicitando a los organizadores En la capital De la Ojo Muchas gracias Las cárceles de mujeres Se dio la depresión De género No podemos olvidarlas Luis habla de Juan Adonia Un ejemplo de mujer Entre otras muchas Que estuvieron en las cárceles Españolas Hubo muchas Esto en las cárceles españolas Subieron por una doble condición Las de estar encarceladas Y ser mujeres Eso había todos los días Oíamos cuando venía el camión Para llevárselas A llevárselas Y luego Oíamos los tiros ¿Y sobre todo el hijo? No, oíamos los tiros Uno, otro Porque usted Era menor de edad Sí ¿Qué años tenía? Pues tenía Dieciséis O diecisiete ¿Y usted estuvo Con las trece rosas? Sí ¿Qué recuerda De aquel grupo? ¿Por qué no se olvidaron Decir? Mataron nuevamente Se mataron por ser De la juventud social Y sacrificada Por eso los mataron Que no hayan hecho nada Hay una demanda de justicia Y hay una demanda De reconocimiento Y de recuperación De la dignidad Que el día Que sacaron A las menores Sacaron A 65 chicos También En este texto Que de Juana Casi todos los que estamos aquí Y muchos más Sabemos cuál ha sido Su vida Su lucha La conocemos Sabemos que Como decía hace un momento Que era comunista Que era feminista Que ha estado en las cárceles Que fue torturada Y que sobre todo Cuando fue Condenada a muerte Finalmente Fue conmutada Por treinta años de cárcel Estuvo con las grandes mujeres Que han pasado Por las grandes compañeras Que están por aquí Relatadas Con Petra Cuevas Con Manolita de Largo Con Marisalvo Con Pirate de la Torre Con Camero Rojo Con Ararabó Con Merche Gómez Con tantas y con tantas Mujeres Que han hecho De su vida Hicieron de su vida Lo mismo que hizo Panadón Doña Que hicieron de su vida Pues luchar Luchar Sufrir Pasar calamidades Y estar siempre Y estar siempre En alerta Contra la dictadura No olvidemos Que en las cárceles Españolas Hubo un momento Que empezaron A quitarle los hijos A las mujeres presas Robaron muchos hijos Para mayor dolor De las mujeres Aparte de que Las condiciones De las cárceles Eran Infrahumanas Si la cárcel de Ventas Fue construida Para educar A mujeres En tiempos Esto de la ministra Victoria Ten Era para 500 personas Llegaron a haber En un momento álgido Más de 5.000 mujeres Murieron muchos niños Ahí Incluso Juan Adonia Perdió Su primera hija Lina ¿No? Entonces Esto Reivindicamos Que las cárceles Españolas Tengan Tanto en las cárceles De hombres Como en las de mujeres Placas Que recuerden A esos hombres Que perdieron Una parte de juventud Y algunos Terminaron En las tapias De los cementerios Fusilados Pero otros Se echaron al monte Esos que no fueron Ni vencidos Ni bandoleros Ni bandidos Manolo de Cos Y su hermano Maxi Que tienen 94 95 años Son Personas Que en los picos De Europa Fueron Constantemente Molestados Perseguidos Acosados Encarcelados Y su padre Murió Incluso En Macau A la memoria También De Jesús De Cos Que fue El comandante Pablo Uno de los Grandes Maquis Guerrilleros Que se enfrentaron Durante mucho tiempo A Franco Y por todos ellos A la memoria Manolo Cuéntanoslo En 1845 En 1845 En 1846 Y después no te digo Que en 1849 Estaban en lo peor Y muchos Se pudieron escapar Algunos que estuvieron aquí Había siete Aquel día aquí Escaparon Y después pudieron Escaparse Para Francia Si había Una acción guerrillera La represión Era para hacer Que estaba fechado O bien La aplicaban La ley de fuga Pues allí se aplicó La ley de fuga Permanentemente Tampoco que la ley de fuga Hasta el 51 En el 51 En la zona del Bierzo Aún asesinado A dos personas En revía ¿Por qué habían ido A la cárcel? Porque les habían descubierto Que habían tenido Contacto Con la guerrilla Cuatro años antes Y ya habían ido A la cárcel Y simplemente Por una acción Que dijimos Que estaba Aquella guerrilla Les aplicaban La ley de fuga Es un agitador De una causa Que ya no tiene Que ya no te la creen Te creen menos Entonces Se va Se va Decreciendo Justamente Los puntos de apoyo La policía Conoce mucho más Y entonces Tienen que tener Mucho más agilidad Para escapar A la caza ¿Verdes? Y bueno Llega un momento De que está seguro De que eso ya no Pero ¿Y qué hacemos? Nosotros no tenemos Ningún contacto Con el exterior Que nos permitiera Y decir Bueno pues ahora Es una Es un Somos una fuerza Que tenemos La retaguardia Que podemos Hombre De retirarnos Hacer el otro pliegue La guerrilla Fue imponeada Y eso Manuel Cuéntanos un poco Cómo fue La vida Esto De un guerrillero De tu hermano En Óscitos Europa Que difícil Me lo pones Que conste Que Manolo Es uno de los mejores Fotógrafos de España Con 55.000 Fotografías En la Biblioteca Nacional Olvídame Elsa me pide Que hable De las guerrillas De Cantabria Las guerrillas De Cantabria Se formaron De hombres Que huían De la muerte Los recuerdos Que yo mantengo Vivos Repito Repito Que eran Gente Que huía De las Parizas Y de las Méticas Y fue En el trueno De Rábado Donde yo nací Donde se formó El primer grupo De guerrilleros Importante De Cantabria Que lo componía Teferino Roy Titulado Machado Juanín Posteriormente A esto Y En el bloqueo Me sometes A torturas Como la policía Ánimo Ánimo Quiero Quiero Solamente Manifestar Que Yo Procuré Asistir Aquella Gente Perseguida En los Montes Que lindan Con la Zona De Asturias Y Asturias Y León Por Potes Por la zona De Potes Fui Enlace De todos ellos Suquistables Víveres De armamento Que me lo pones Muy difícil Recuerda Esto Los guerrilleros Famosos Los últimos Fueron Juanín Y Bedoya Desgraciadamente En el año 59 Juanín Y Bedoya Fueron los últimos Pero tengo que Hacer constar Que Paco Bedoya Estaba Aquí en Madrid En Puencarral Hubo una No una Prisión Un destacamento De trabajadores Y ahí estaba Paco Y se marchó Para Santander Y no me lo dijo Porque había estado Aquella tarde con él En Puencarral Y no me dijo Que se marchaba A unirse Con Juanín Me bloqueo Juanín fue Uno de los más Grandes guerrilleros Esto del norte De España Juanín fue Uno de los más Grandes Guerrilleros Esto de Cantabria Bueno Yo Diciero un poco Y por una traición Esto lo acripillaron Lo esperaba la policía En Saltacaballo En el límite De Cantabria Entrando En En Vizcaya Y Diez más tarde Fue Bedoya Era La vida dura De los De los Picos Cuenta La vida dura De esos guerrilleros Los enlaces Esas mujeres Que ayudaban A los guerrilleros Se arriesgándose Explicar Explicar Lo que tú me pides Es muy difícil Para que comprendáis Cómo tenían que vivir En los bosques En las cuevas Subinsanos Los víveres Que podíamos Cuando la policía Nos perseguía Ha muerto Él se nombró A mi hermano Leo Ese sí que fue Un verdadero Enlace De las guerrillas Porque era Un crío Que iba descalzo Con las nevadas A suministrarles Vibres Los que podía llevar A los montes Cuando Cuando se acercaban En la zona Que repito Era en la zona Esta del Namsa Donde hoy Se encuentra Ese famoso Sosplado De Cantabria Pregúntame Porque me Cierra Muchas gracias Manolo Muchas gracias Por todo el esfuerzo De una familia Ejemplar De toda tu lucha Por la Tavia Por el Tu lucha Por el medio ambiente Tu influencia En la Que has tenido En la cueva Del Sopla Todo eso Es gracias A ti A vosotros A todo el esfuerzo Un siglo Dos siglos Con tu hermano Maxi Tres siglos Esto con Jesús Que también Esto murió Con 95 Muchas gracias A todos vosotros Muchas gracias A esos guerrilleros Que no aceptaron Jamás Ser vencidos Por vuestra gloria Que no quiero Que me utilitéis Que no quiero Que me utilitéis Con todo el cariño Y respeto Están en la sala Entiendan lo que es UHP Hasta que no entendáis Eso Largo de nada Unión De pueblos Hermanos Proletarios Unión Hermanos Proletarios Unión 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 Me tiembla Duró Duró tanto Porque Le tocó Manejar Una Una Rúa Él nunca había visto Una Rúa Pero le tocó Esto saber Manejar A poquitines La palanca Eso Fue beneficioso Para él Porque si no Le hubiese tocado Subir piedras 40 50 kilos En los 186 escalones De la Escalera De la muerte De Matauce Se encontró Allí Con dos primos Encontrarse En familia En un lugar Tan siniestro No es bueno Hay un adánico De muertes En Matauce En los campos Nazis Al más joven 17 años De Lesiniena Le tocó Ser devorado Por los perros Al Al enfrentarse A un nazi Frente a su hermano Su hermano Que salió De Lesiniena Un pueblo De Zaragoza Recién casado Le tocó Ir Al castillo De Halten En ese castillo Sacían experimentos Humanos Hubo 499 Españoles En ese castillo Tardó 11 meses En morir No sabemos Nunca Qué es lo que pasó Qué les hicieron Solamente Hay la fecha De entrada Y la fecha De ser gaseados En Matauce Ya sabemos Que era entrar Por ese fatídico Portón Y Llegar A un Appelplatz Donde Les desnudaban Les desposeguían De todo Les rapaban Esto no quedaba Una Nada De pilosidad En el cuerpo Les clavaban Una Una inyección Que no sabían De qué Y Les daban Les regaban Si era invierno No importaba Y Les daban Les daban El famoso Traje De 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 rayas Cada Nacionalidad Tenía Una Una letra En el triángulo En la estrella En la estrella Que les correspondía En la de los españoles Es el famoso Triángulo azul Con la S De España Cuando visité Mataus En que me costó Mucho ir Y más Cuando él Opuso Que fuéramos A visitarlo Yo me negaba Ir con él Y pasar Una serie De días Todas seguidas Para mí Me espantaba Lo hice Con compañeros Esto de Que tenían Familiares En Mataus Me costó Mucho Y lo pasé Muy mal Que no me diga Ningún Austriaco Que no sabían Esto es lo que Pasaba ahí Desde que se llegaba A la estación Hasta llegar A la fortaleza Arriba Hay unos 6 kilómetros Y que casualidad Por mitad del pueblo En los barracones Actualmente Hay un barracón De oficiales Que entonces Era de oficiales Actualmente Hay una capilla Esa capilla Nunca existió Y hay Tres cuadros Que hablan Esto De un mártir De un sacerdote mártir Y a mí Eso me indigna Porque allí Mártires Hubo 125.000 Mártires Estuvieron en ese campo Y muertos Estos Tres quintas partes Entre ellos 7.300 y pico Españoles Y los que sobrevivieron Realmente No fue Una vida Dichosa Porque por un lado Se marchan Con el sentimiento De culpa De haber sobrevivido Porque yo Y no los otros Y además Los desequilibrios Cuando mi tío Fue entregado En julio Del 45 Entre dos Enfermeras Como dos Pinzas Les tocó A todo el vecindario Soportar Sus noches De gritos Sus terrores Nocturnos Su ansia De sed Una sed Terrible No era bastante Litros de agua Que llegaban De la boca Al estómago En un minuto Su plato Tenía que estar Siempre lleno Aunque comía muy poco Y que era muy fugaz No quería Cosas espléndidas No, no Comía muy sencillamente Pero empezaba a hablar Y aquellas comidas Eran infernales Yo me acuerdo Que de pequeña Huía No podía Esto Escuchar aquello Pero se formaba Todo un silencio Un silencio De gente Que había sufrido Muchísimo Pero que sentían Respeto Por estos Deportados En los campos Nazis Lo que más Me afecta Es que cada año En el día del Holocausto Bien sean el Senado O bien en la Asamblea De Madrid Se habla mucho De los judíos Que duda cabe Hubo cerca De 6 millones Pero se olvidan Esos de los españoles Hace cuatro años El señor Margallo Y el señor Gallardón Les llamó Disidentes Ideológicos Y este año Nuestra Presidente De la Comunidad De Madrid Volvió a utilizar Ese nombre Disidentes Ideológicos Pero que se puede Decir Si ellos fueron Fieles a la República Fieles a la democracia A la libertad Tenemos que Hace pocos días Murió un español Virgilio Peña Era Matis Fue condecorado Con la Legión De Honor Una de las insignias Más importantes Del planeta Y aquí Olvidado No reconocido El año Pasó 12 de mayo En las Cortes Joan Tardá Lanzó El proyecto No de ley De reconocer A los españoles A los deportados españoles Y esto El PP se negó No hay ninguna sorpresa Lo que nos dolió Es que el PSOE Se abstuvo Luego No fueron reconocidos Nos dolió Nos dolió enormemente Nos deprimió Y esto Francia Les condecoró A los sobrevivientes En sus tumbas En Francia Tienen una placa De reconocimiento A los deportados Y aquí El olvido Eso es lo que duele Esta es nuestra España Con lo cual Reivindicamos Que si hay un museo En Madrid A todas las víctimas Del franquismo Se tenga en cuenta Aquellos Que estuvieron en los campos Que se investiguen aquí Que no tengamos que ir A Amsterdam A expulgar los documentos Y que Esto lo sorprendente Es Que los archivos De deportación Más importantes Se encuentren En Estados Unidos ¿Por qué? Toma la palabra La magistrada Begonia López Aunguita De Jueces por la Democracia Por los derechos De los desaparecidos Hola Han reconocido Han reconocido Y España A través de la convención De la convención De las zonas unidas De protección De todas las personas Contra las desapariciones forzadas Del 2006 Ratificada por España En el 2009 Y que en el 2010 Forma parte De nuestro ordenamiento jurídico Impone Al gobierno español La obligación De investigar La verdad De reparar A las víctimas De reconocer De reconocer De reconocer Su situación Sobre todo De exhumar Los cadáveres Nos debería dar vergüenza Como Estado español Que tenga que ser Las autoridades judiciales Argentinas Quienes tengan que venir aquí A exhumar Las cosas Esta convención Que ya es derecho Interno Que podemos reclamar Y que es necesario Exigir el cumplimiento En virtud de la legalidad Ya no estamos hablando De interpretaciones De normativa internacional Estamos hablando De un derecho De un derecho interno Propio Y lo que impone Y lo fundamental Es que no se tiene que tratar Como hizo la ley De memoria histórica Que tuvo su sentido Pero que era Completamente defectuosa Incompleta De que sean los familiares De las víctimas Del franquismo Quienes lleven a cabo Esa recuperación De la memoria Imprescindible Sino que tiene que ser El Estado Quien a través De políticas activas Lo realice Llega a cabo Las exhumaciones La restitución De los cadáveres A sus familiares Y la reparación Del daño moral Y personal Que han sufrido Todas las víctimas Del franquismo Tanto el relator Especial de Naciones Unidas Como el grupo De trabajo De Naciones Unidas Sobre desapariciones forzadas Han sacado Los colores Al gobierno español De las De el incumplimiento De estas obligaciones Que tiene internacionales Porque no existe Una localización De las fosas Exhumación De los cadáveres Pero también Han puesto de manifiesto Y yo como parte De la carrera judicial Debo pedir disculpas En la parte que me toca De la posición Tan restrictiva Que ha tenido La justicia española Que no ha sido capaz De dar una respuesta A la necesidad De recuperar De restituir Y de conocer Que es lo que pasó Con los crímenes Del franquismo Realmente No se puede Aceptar Que haya una ley De amnistía Que suponga La impunidad De todos aquellos autores De desapariciones forzadas Porque además Así lo impone La normativa internacional No se puede Promulgar Leyes Que supongan La impunidad De todos Los que han Cometido Desapariciones forzadas Sin embargo Frente a eso Nos encontramos Con una Total pasividad Del gobierno Que es necesario Que todas las fuerzas Políticas Intenten superar Obliguen Ya que Evidentemente No sabemos Que gobierno Vamos a tener Pero si Previsiblemente Es un gobierno De derechas No lo va a hacer De motu propio Pero creo que Todas las fuerzas Parlamentarias Tienen que hacer Lo posible Para no hacer otra cosa Que aplicar la ley Somos legalistas Y queremos ser legalistas En esto Porque mientras esto No se consiga No podemos hablar De un estado De derecho En el acto Que estuve En la plaza En la puerta En el sol Hablé de recuperar La dignidad De las víctimas Y alguien me dijo Con un buen criterio Que las víctimas Nunca habían perdido La dignidad Pero es verdad Que creo que Como sociedad Si que necesitamos Recuperar a nosotros Los reconocimientos A las víctimas Gracias Una poesía Nos va a recitar Maribel De Miguel Hernández Bueno Bueno con el corazón Un poco encogido Por las palabras De Elsa Y también De la jueza Yo quiero dar las gracias A los compañeros Porque considero Que aunque me enteré Muy tarde De su lucha De resistencia Porque la escuela En aquellos momentos No nos daba Ningún signo Ni ningún testigo Era un paso Rapidísimo Con dos líneas Para cubrir Todo este momento Histórico de España Ya hasta que no tuve Unos años De adolescente Empecé a interesarme Por cosas Que me habían sido Absolutamente Ocultadas Y en las familias Tampoco había Una posibilidad De hablar mucho Del tema Pues por el miedo Todavía Que existía En aquellos años Primeros 50 Pues Gracias a ellos Por ser para mí Ejemplo de vida Por ser para mí Maestros Y por ser para mí Unas personas Que dejan ahí Un testigo Que tenemos que recoger Para seguirlos Teniendo ante nosotros Gracias Compañeros A todos Porque Soy para mí Y por ejemplo De la duda Que debo continuarlo Muchas gracias Miguel Hernández Está en este poema De sentado sobre los muertos Dice Miguel Hernández Que los poetas Somos viento del pueblo Y que hemos de pasar A través de sus coros Para llevar al pueblo A las máximas alturas Que el pueblo Espera a los poetas A lo largo de los siglos Con la oreja Y el alma tendida Por eso Eso es lo que tenemos Que hacer hoy los poetas Es también Procurar Que la memoria llegue Porque la memoria Es parte de la genética Del pueblo Es una herencia Y un recurso Al que tenemos que seguir Ofertando Como ofertamos Los seres de nuestros hijos Es parte de la vida Y es parte de la inteligencia Y hemos de transmitirla Gracias Sentado sobre los muertos Sentado sobre los muertos Que se han callado Hace meses Beso zapatos vacíos Y tomo rabiosamente La mano del corazón Y el alma que lo contiene Que mi voz suba a los montes Que baje a la tierra Y truene Eso pide mi garganta Desde ahora Y desde siempre Acércate a mi clamor Pueblo de mi misma leche Aquel árbol Que con sus raíces Encrucijado me tiene Que aquí estoy yo Para amarte Y estoy para defenderte Con la sangre Con la boca Como dos fusiles tienes Si yo he salido De un pueblo Pobre Y he salido De un vientre No fue sino Para hacerme Eco De la mala suerte Ayer Amaneció el pueblo Desnudo Y sin que ponerse Con hambre Y sin que comer Y el día de hoy Amanece Justamente Aborrascado Y sangriento Justamente Fusiles Quieren volverse Los leones Para callar Esas fieras Que lo fueron Tantas veces Aunque te falten Las armas Pueblo de cien mil Poderes No desfallezcan Tus huesos Y hiere A quien te malhiere Mientras que te queden Puños, uñas, saliva Y te queden Entrañas, corazón, tripas Cosas de varón Y dientes No asesina Que asesina Aborrece Al que aborrece La paz de tu corazón Y el vientre De tus mujeres No te hieran Por la espalda Vive cara a cara Y muere Con el pecho Ante las balas Ancho Como las paredes Canto Con la voz de luto Pueblo de mí Por tus héroes Aquí estoy Para vivir Mientras el alma Me suene Y aquí estoy Para morir Cuando la hora Me lleve En los veneros Del pueblo Desde ahora Y desde siempre Muchos tragos Es la vida Y un solo trago Es la muerte Nuestra abogada La querella argentina Que ha hecho Tantas Tantas Querellas Más de 300 Unas Estos son De un solo individuo Otras son Familiares De varios miembros Otras Estos tienen En un bloque Mucho más extenso Pero Muchas veces Yo le decía Por Dios Ana Esto cuando te vas Por la noche A la cama Y que has estado Escuchando Tales Otras atrocidades Es la presencia Que trae consigo A tantos compañeros Que ya solo Pueden estar En vuestros recuerdos Gracias por vuestros recuerdos Que no solo Expresan palabras Sino En vuestras miradas Que no solo Nos hablan Del dolor Sino Sino De la fuerza Que habéis tenido Para sobrevivir Al dolor Es un enorme privilegio El que tenemos De haber coincidido Con vosotros En el camino De la vida Que esa feliz Coincidencia Nos ilumine Gracias A todos Y cada uno De vosotros Y vosotras Gracias Menis Fernando Argentina En la fe Un apoyo De las madres Y abuelas De la Plaza de Mayo Esplique 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 en España, yo, Mirta Baravalle, desde Argentina, cofundadora de Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, que es el cartel que vimos, y cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, deseo expresarles mi acompañamiento, solidaridad y reconocimiento en el homenaje a todos los ancianos, testigos del golpe de Estado y que han sufrido sus consecuencias, para que no haya más desaparecido en España y en el mundo, libertad. Bueno, esto es de Mirta Baravalle. Ahora, cumpliéndose 80 años del golpe cívico, militar, eclesiástico del 18 de julio del 36, los familiares de detenidos desaparecidos de la colectividad japonesa en la Argentina, adhieren al acto de conmemoración y homenaje a las víctimas del franquismo y acompañan todas las acciones, por la verdad, la memoria, la justicia, que se lleven a cabo para que no triunfe el olvido y la impunidad. Ahora, Mauricio Valdiente, tercer caniante de alcalde, va a hablarnos... Buenas tardes, noches ya. Bueno, para mí es una alegría poder compartir aquí en el distrito que preside en el distrito de Chamartín este acto, este homenaje a las víctimas de la represión franquista y es una alegría, en primer lugar, por ver un centro cultural como este, con esta bandera que representa mucho para el conjunto de los madrileños, la lucha por la dignidad, por la democracia, por las libertades. Y la verdad que verlo así engalenado con vuestra presencia y con esta bandera, para mí, es un motivo inmenso de alegría. Pero también es una oportunidad para manifestar la voluntad de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Madrid, de poner en marcha unas políticas de memoria. Lo habéis dicho en varias de vuestras intervenciones, en las reclamaciones de los colectivos, que necesitamos políticas de memoria desde las instituciones. Es un elemento fundamental. Muchos de nuestros vecinos, de las vecinas de nuestros barrios, de nuestro distrito, no saben quién construyó este edificio. Otros colegios y lo que significaron, no saben lo que supusieron las normativas de vivienda barata, las colonias, la colonia obrera, aquí cerca en Alfonso XIII, lo que supuso la institución libre de enseñanza, la residencia de estudiantes. Creemos que es un elemento fundamental para construir la identidad de nuestra vida en común de nuestras ciudades. Y es algo que vamos a poner en marcha. Lo explicaba hace un momento a algunos compañeros, dentro de esta política de memoria queremos construir unos itinerarios por los barrios de nuestra ciudad que expliquen eso, lo que la conformó y además lo que constituye un elemento positivo de su identidad, de la lucha por la vivienda, de la lucha por la educación, de quienes se comprometieron por la libertad. ¿Qué es lo que significa? Estas personas que hoy homenajeamos aquí y esta bandera que significó para nuestro país y para nuestra ciudad. Pero también por un elemento más de fondo que por eso nos comprometemos y por eso a pesar de todo lo que cuesta, de todas esas críticas, de ese editorial que mencionabas hace un momento del mundo, de todo lo que nos va a venir encima cuando vemos los siguientes pasos, vamos a hacer un esfuerzo democrático de aplicar esa ley de memoria y cambiar nuestras calles, de retirar esos monumentos de exaltación al franquismo, a la represión. Y lo vamos a hacer porque es un elemento fundamental para el futuro de nuestro país. Esos que tanto se llenan la boca de hablar de patria, tendrían que pensar que si hay algo que puede unir a los pueblos de este país, si hay algo que puede proyectar el futuro con esperanza, es ese orgullo que unió a los españoles y que significó situarnos en un referente a nivel mundial. Lo habéis dicho cuando hablabais de la cultura, pero no solo con la cultura, los intelectuales, las políticas avanzadas que se hicieron, la república, la resistencia del pueblo español, la resistencia del pueblo madrileño, fue un aldabonazo a nivel mundial. España, muchos poetas lo dijeron, España en el corazón. Creo que eso es un elemento que no podemos desaprovechar y tenemos que reivindicar y tenemos que situar en nuestra vida cotidiana, con esos museos, con esas explicaciones que tenemos que poner en las calles, con esa recuperación de la memoria, de las prisiones, de eso, de lo que supuso la represión en nuestra ciudad. Y ese es un elemento fundamental. Por eso, alegría, pero también compromiso y agradecimiento a los organizadores de poder expresar hoy aquí esta voluntad que tenemos de avanzar decididamente de construir una política democrática, de aportar nuestro granito de arena para hacer nuestra ciudad, nuestro país, mejor. Si es mejor, si serán mejores, gracias a todos vosotros, a todas vosotros, por vuestro esfuerzo, por vuestra implicación y desde luego el ayuntamiento va a estar en esta línea y en esa política. Y recojo además el guante, lo decía Víctor hace un momento, hay pocos homenajes, hay que hacer más homenajes, hay que desarrollar muchas políticas concretas, pero también hay que hacer homenajes. Lo dijimos hace unos días en una reunión que tuvimos con algunos de vosotros y con esto concluyo. Vamos a hacer un homenaje en Cibeles, en el edificio oficial del ayuntamiento, contando, invitando a todas las personas que sufrieron represión en nuestra ciudad como un elemento de reparación, que creemos que es importante. Que el símbolo que representa a todos los madrileños se abra en un homenaje antes de que finalice el año para que el espíritu de lo que representó los lucha por la libertad y nos siga guiando en los procesos. Muchas gracias y adelante. Tenemos que recordar que entre las personas que están sentadas en el escenario tenemos a Rosa, a Teresa, a José, que todas las semanas están ahí recordando los suyos que fueron fusilados, que fueron carcelados y ellas siguen con el testigo y la memoria de sus padres. Tenemos que tener en cuenta que queremos una vida libre en Madrid, una vida democrática. Nos molestan salir a las calles donde hay nombres de golpistas, de carniceros, de asesinos. No queremos verdugos en nuestras calles, queremos calles amables, calles democráticas. Estos días ha habido compañeros que han luchado por ellos levantando placas que no nos gustan, que debieran de 80 años después no estar allí. Por otro lado, esto es un rudimento muy artesanal organizado por la Coordinadora de la Memoria Histórica y Democrática de Madrid. Gracias a nuestro compañero José Luis, que está en la burbuja, que se han estado horas para montar, encontrar imágenes, hacer el audiovisual y otros muchos trabajos día a día. Gracias a Carlos Melchor, que va a todas las manifestaciones como memoria de lo que ocurre en Madrid, de todas las reivindicaciones, gracias a todos los que estamos aquí para hacer este homenaje, este pequeño homenaje. La semana pasada, Francisca Sauquillo me prometió, sonrojándose, por este homenaje que iba a tener lugar, hecho por nosotros de una manera, y por el grupo de encuentro, que no nos olvidemos, el grupo de encuentro que está día a día reivindicando cosas, que esto, la próxima vez sea organizado por el ayuntamiento. Porque una cosa que tienen que aprender los políticos, de los ayuntamientos, de las administraciones públicas, es institucionalizar estos actos, como ocurre en Francia. Cuando hay un acto en Francia, no solamente por los franceses, rinden culto a los españoles, porque saben que lucharon por la libertad de Francia, que saben que lucharon esos españoles por la democracia, por la libertad, como lo hicieron aquí, entonces les rinden culto. Los alcaldes con la bandera tricolor francesa, estos están militares, está el prefecto, que es como un presidente de autonomía, están ahí. Entonces tienen que aprender los políticos municipales a rendir homenaje a todos esos españoles que siguen queriendo lo mejor de esta vida, la democracia y la libertad. Y ahora la foto de familia con todos en el escenario. Bueno, muchas gracias, un placer inmenso, gracias por contar conmigo a este homenaje. Gracias, gracias, gracias inmensa, gracias extensa. Gracias, de verdad. Me voy a despedir con una canción que hizo famosa la madre del canto en Latinoamérica, hablo de la señora Mercedes Sosa, una canción de Julio Nunhauser que habla justamente de cambiar las cosas, de que cambie el eje y consigamos hacer justicia, cambiar las cosas a favor del ser humano, a favor del pueblo. Bueno, también decirles que he traído unos discos, no es para hacer propaganda a ellos, no es porque lo haya hecho yo, pero me ha quedado redondo. No es para hacer propaganda a ellos, para que me lo compré directamente. Antiguamente hacíamos una especie de intentado, pero no, no funciona. La propaganda agresiva es la que funciona. En fin, me lo pedí a salir porque la multinacional tampoco manda nadie hoy para ayudarme, o sea que... Me despido con esta, muchas gracias. Hasta la victoria siempre, venceremos. Muchas gracias, salud. Cambia, todo cambia. ¿La cantamos? Sí. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor, su rebaño, y así como todo cambia, quien yo cambio no es extraño. A ver, ¿cómo es? Cambia todo cambia, eso, eso, eso. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia, cambia el más brillante, de mano en mano su brillo, cambia el niño del pajarillo, cambia el centro de un amante, cambia el rumbo del caminante. Y así como todo cambia, que yo cambio no es extraño. Y así como todo cambia, que yo cambio no es extraño. Cambia todo cambia, cambia el sol en su carrera. Y así como todo cambia, cambia el sol en su carrera. Cambia el peda que la fiebra, cambia el cabello del anciano Y así como todo cambia, pero cambia no es extraño Ahora, cambia, no cambia Cambia por cambiar, cambia, 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 pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente, y yo que cambio ayer Tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo En esta tierra lejana Ahora, con el alma Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente, y yo que cambio ayer Tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo En mi tierra castellano, en mi tierra castellano Cambia, todo cambia 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 Y este país corrupto, capitalista, también lo vamos a cambiar Salud ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva! Esta es nuestra batera.